En ningún momento los fondos llegan al municipio, ya hay un acuerdo firma entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, esos fondos se traspasan de Nación a Provincia y es Provincia quien licita la obra y el municipio lo único que tiene que poner es un contralor para la ejecución de la obra y si realizar los trabajos del entorno. Obviamente que está la decisión política también de la próxima gestión municipal de Córdoba hay falta después de la pata de firmar un convenio con provincia y municipio va a estar ahora la decisión política de la nueva gestión de querer realmente concretar esa obra. Un oficialismo nunca perdido la manera en que anuncian ustedes de que volvió la democracia a la hora de hacer una autocrítica cuando ponen a la cagación de la almohada ¿Cuáles crees que son sinceramente, honestamente y con la nueva profundidad la razón? Bueno, yo creo que uno de los problemas que creo más grandes quizás que hubo fue la fragmentación que hubo en el gabinete de un sector quizás como vos rescataste si lo podamos llamar más viejo quizás versus un grupo más nuevo o más joven que somos en definitiva los que estamos hoy y que más allá de no haber ganado las elecciones seguimos trabajando, podemos decir que estos cuatro años han sido los de mayor crecimiento de la ciudad, como ninguna otra gestión. En algo habrá pesado quizás también que sea mujer Luis también contó con el apoyo del gobierno de la provincia ¿Cree que César Securini tuvo algo que ver con esto desde la derrota? Porque en principio también hubo una diferencia entre ustedes en el orden de decirle a la candidatura No, no le quiero poner nombre, simplemente creo que bueno, que parte de la decisión del electorado puede haber sido esa ¿Vos te referís a, o sea, el espacio compromiso ciudadano va a acceder con tres bancas en el Consejo Deliberante y una en el Tribunal de Cuenta y vamos a trabajar como un equipo, los cuatro integrantes de ese espacio ¿Pero se han vuelto a apuntar? Vamos a trabajar, sí, como un espacio de oposición, sin lugar a dudas ¿Quién es el líder? ¿Qué tal figura de Gabriel Friza? Por eso es el peor Gabriel está en el PRO Gabriel hace mucho tiempo que dejó compromiso ciudadano él fue el fundador de compromiso ciudadano y bueno, pero él renunció cuando se filó el PRO ¿Y sobre los números? Sin perjuicio de eso, aclaro, no hay ninguna quiebra, ninguna grieta, nada con Gabriel para que no quede Hagan lo mismo que han hecho casi todos los gobiernos que han perdido y han pasado a otro color político pasando a flancas permanente casi 50 trabajadores Eso no... Digo, no debería ser una decisión de lo mismo que viene Te cuento, Jorge, cómo viene eso Eso no es algo que haya sido de último momento Hace desde que yo asumí se conformó nuevamente que se había dejado de lado la mesa de trabajo la armamos a la mesa de trabajo y le sumamos los concejales de la oposición que forman parte de esa mesa de trabajo y si ustedes revisan las actas los temas que se empezaron a tratar en la mesa de trabajo fueron los pases a planta El último pase a planta fue Hernán Botecorda fue en el año de la gestión anterior de Gabriel no recuerdo en qué año Primero de enero del 2015 Primero de enero del 2015 fue el último pase a planta y se había convenido de que se iba a hacer un pase progresivo a todos aquellos que tengan más de 10 años de antigüedad eso fue el criterio Por lo tanto no es algo que surgió que se dio ahora De hecho en la plataforma de gobierno mía de ser ganadora esto iba a suceder y creo además que es una cuestión de justicia No, no tengo Por eso te digo ¿En la persona ocurre que en el momento desde el económico financiero en la municipalidad que no es brillante mucho menos? El económico financiero implica menos plata el pase a planta porque entran recordemos que entran con la categoría 1 No se ha logrado todavía el acuerdo lo que hicimos con el gremio llegamos a un acuerdo en cuanto a la cantidad El consulta tiene que ver con con el tema comunicación evidentemente no le llegaron a la gente para trasladar lo que hicieron puede que sea uno de los motivos pero la pregunta no es simpática sería lo que hoy hayan llamado todos los medios pero evidentemente no es responsabilidad del medio elegido o con el que acordaron ustedes beneficiaron periodísticamente y económicamente a un medio que sí insisto no es responsabilidad a ese medio el detrimento creo que es todo esto ¿Quedó claro? el resto de los medios ¿Quién tomó esa decisión? Es parte es parte de lo que hablamos antes y creo que también es parte de los errores quien no está acá hoy es una de las personas que tenía bajo su orden ¿Quién? ¿Quién? ¿El secretario de gobierno anterior? concerníste yo ¿Quién no está acá